De ahí que el día de hoy vamos a tomar de protesta al compañero, el ingeniero Prostadino Correra Cantero, como coordinador regional del movimiento indígena popular en Santa Puerta, para efectos de que causen esos trabajos. Como subcoordinador, al compañero Gonzalo Tomás Santana, para efectos de que coadjuven esos trabajos. Y al compañero Adrián Jiménez Martínez, desde luego que en el municipio de Sacapuerta, para que coadjuven también en el trabajo a desarrollar en la estructura o reestructuración de estos comités que nos sirven, nos servirán para impulsar nuestra plataforma y actualizar nuestra plataforma política. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos del movimiento indígena popular y hacerlo siempre para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas en el municipio, en la región y en el estado de Puebla. Y protestan ustedes. Se ha sido ustedes que los pueblos indígenas se los reconozcan y si no, que se los demanden. Muchas gracias. Le tomamos protesta a nuestro compañero Constatino Correra Cantero, como coordinador regional para estructurar e impulsar aquellos liderazgos que han trabajado con el movimiento indígena, para efectos de seguir encaminando las propuestas hacia donde debe ser, que es con la gente que nos gobierna, con la gente que nos representa en los cargos públicos. Hacemos un trabajo paralelo al partido. Sin lugar a dudas, bueno, que llegará el momento en que nuestro partido designe candidato y a él desde luego que irían dirigir a nuestras propuestas, sin dejar de mencionar que aquí participan compañeras y compañeros de diferentes municipios de esta región. Es un gran orgullo participar en este movimiento indígena popular, parte fundamental de nuestros principios, de nuestros valores que corresponden a las comunidades y pueblos indígenas. De ahí venimos, de ahí crecimos y hoy con gran orgullo me siento afortunado de representar estas causas. Voy a coordinar la región para efectos de sumarnos al trabajo de las causas indígenas, en educación, en seguridad, en el desempleo. Buscar esos tipos de proyectos, ese tipo de actividades que nos pueden llevar a fomentar un mejor bienestar social. ¿Qué acciones realizarán o qué actividades estarán encaminando las propuestas? Sin duda alguna, una de las partes fundamentales es escuchar a la sociedad, es escuchar a la gente, es escuchar a nuestros pueblos indígenas. Nunca podemos estar ni como autoridades, ni como ciudadanos, por encima de los usos y costumbres de nuestros pueblos. Parte de lo que debemos luchar, la educación indígena, la educación intercultural, es lo que nos debe revalorizar como pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué es el tema de la consulta? ¿Qué es importante para los pueblos indígenas de todas las decisiones? Sin duda alguna, dentro de las consultas que se deben dar, es parte fundamental para que la sociedad pueda trabajar y pueda crecer en armonía. Si no se consultan a los pueblos, si no se consulta a la sociedad, son decisiones que se toman sin un verdadero sustento que nos lleve a esa armonía, a ese trabajo, que realmente sea benéfico para la comunidad, para el municipio, para el estado. La reunión ha servido para captar ese tipo de inquietudes, de sugerencias, para efectos de que día a día sea mejor nuestra sociedad. Se deben buscar elementos donde la sociedad sea partícipe de estos proyectos y creo que deben ser viables siempre y cuando las comunidades o los pueblos los autoricen y que participen prácticamente en el desarrollo de sus proyectos. Atenderemos toda esta parte de la región, está Zacapuax, La Coetzal, Antetela, Xochitlán, Zaragoza, Sautla, Xochipulco, todos esos municipios, todos los municipios de la sierra estaremos atendiéndolos aquí, estaremos recorriendo los municipios, estaremos recorriendo el distrito nacionalismo, porque eso es lo que debemos hacer, estar cercanos a la gente, estar escuchando las inquietudes, estar escuchando esas necesidades que nos van a llevar a generar mejores propuestas. No vamos a esperar a ver qué es lo que quiere el gobierno hacer por nosotros, sino el gobierno debe hacer lo que la sociedad requiere. Constantino Cabrera Cantero es originario de las Lomas, como ya lo dijeron, de origen náhuatl. Se fue a estudiar, creo que hizo la secundaria y la preparatoria aquí en Zacapuax, se fue a estudiar y gracias a su trabajo como técnico, porque él tiene una especialidad, pues lo han tomado en cuenta y hasta llegar a ser subsecretario en un área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es subsecretario, es subdirector. Y lo bonito de eso y a mí en lo particular me encanta, pues es a lo que invito yo a todos los compañeros que salimos de los pueblos indignas, mirar cuando ya nos va bien un poquito, pues mirar hacia atrás y compartir con los nuestros algo del conocimiento que se adquiere. Entonces Constantino regresa a su pueblo, regresa a la región y regresa a varias partes del Estado para ver en qué les puede ayudar, pero sobre todo acá, para impulsar a través de la organización que puedan gestionar apoyos para cada una de sus comunidades en el área de infraestructura. Él puede ser un vehículo, él no autoriza, obviamente, pero sí sabe el caminito hacia dónde plantear cada una de nuestras necesidades.